Adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo. Mis culpas lo borraste al morir en esa cruz. Adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo. 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 En Santa Vuelta, en Santa Vuelta, en Cristo de toda la gloria, en Cristo de toda la honra. En Santa Vuelta, en Cristo de toda la gloria, en Cristo de toda la honra, en Cristo de toda la honra. En Cristo de toda la gloria, en Cristo de toda la gloria, en Cristo de toda la honra. ¿Dónde está? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!